En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Victoria. Hilda Torres y Roque Montenegro nacieron en Metán, provincia de Salta. Ella tenía 19 años y él 21. Fruto de la pareja, en enero de 1976, nació Victoria. Trece días después, la familia entera era secuestrada. Un testimonio posterior refiere a haber escuchado a un mayor del ejército decir en tramos, los guerrilleros se habían muerto y me quedé con una beba de ojos gigantes. Los restos de Roque fueron identificados. Hilda continúa desaparecida. Victoria fue apropiada. Mis viejos tienen la de mis hijos. Entonces, mis hijos obviamente me generan todo el amor del mundo, una ternura, porque son mis nenes. Y mi mamá tiene la de mis hijos. Entonces, te imaginas una nena de 18 años, de 17, 16, cuando estaba en Tucumán. No termina de fascinarme, de maravillarme esa generación. La fuerza, la madurez que tenían con 16 años. 1984. Abuelas recibe información acerca de un represor que podría ser apropiador de una hija de desaparecidos. Con indicios ciertos, en 1988 se efectúa la denuncia judicial. Nos desearon muchísimo. Deseaban tener hijos. Mis viejos tranquilamente, con 16, 18, 20 años, me hubieran entregado con mi tía, con mi tía. Yo me hubiera ido y ellos se hubieran podido movilizar. Pero no, ellos querían una familia. Ellos realmente querían. Mi papá dijo, no, nosotros somos una familia, nosotros vamos a estar juntos. El proceso fue demorado, hasta julio de 2000, cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos identifica a la joven como hija de Hilda y Roque. Hilda Victoria Montenegro. Mi tía Irma, cuando la ve y me presento, para mí era mi familia, mi papá, que era Germán, mi soldado y estos subversivos que venían a destruir mi familia. Y cuando la vi a mi tía llorar, me di cuenta que había algo aparte de mi realidad inmediata, de mi papá en ese momento. Había también otras personas que habían sufrido. Y esto, ¿no? Que la sangre siempre es más fuerte que el agua, te digo, que es así, ¿no? Porque yo esos abrazos de mis tíos no los tuve en la vida. No los tuve. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Y no estásado. Gracias.